Era un tipo de tejana Cuando estaban en la audiencia Su mujer se preparaba Mientras el tipo nervioso Su bigote acariciaba El señor juez le pregunta Que dijera sus causales Mi mujer no me conviene No pasan de los cacales La mujer muy enojada Explicaba sus causales Nunca me da para el chivo Ni tampoco me complace Al escuchar esto pues A los dos los divorcio Dicen que el tipo vaquero Resultó ser maricón Cuando estaban en la audiencia Su mujer se preparaba Mientras el tipo nervioso Su bigote acariciaba El señor juez le pregunta Que dijera sus causales Mi mujer no me conviene No pasan de los cacales Música 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 ¡Gracias por ver! Cuando estaban en la audiencia, su mujer se preparaba Mientras el tipo nervioso, su bigote acariciaba El señor juez le pregunta, que dijera sus causales Mi mujer no me conviene, no pasan de los cacales